Esta chica estaba hablando con su novio y de pronto un vagabundo vino y se le llevó su celular y la chica se puso muy triste Prima, ¿te diste cuenta que a este señor se le llevó el teléfono a la chica? Así que fui corriendo donde la chica para ver si no le había sucedido nada Amiga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, amiga? Te me acabaron de llevar mi celular ¿Tú te pondrías triste si se llevaron tu celular? Esta señora estaba muy asustada porque un espíritu se la quería llevar Papá, mire, esa señora se la te llevó en el más allá Señora, ¿qué le pasa? Y la señora no podía hablar Comenta si te daría miedo si se te presenta un espíritu Esta niña le dio comida al duende Papá, la niña le trajo comida al duende Parece que el duende es su papá Así que la niña le traía comida todos los días ¿Tú crees que el duende será su papá? Este chico venía con su celular pero a los minutos se dio cuenta de un grito muy fuerte Y de pronto fue el duende que le decía que vaya hacia donde él El chico con mucho temor se estaba acercando a donde el duende le había indicado Pero a los minutos este chico se llevó a tremenda sorpresa Comenta si tú crees que el duende desapareció Las gafas del futuro Papá, vio que esas son las gafas del futuro Vamos a verlas para probar pues Así que fuimos corriendo a coger las gafas Papá, mire que estas son las gafas del futuro Pruébatelas, a ver, ¿qué dices? No, tengo mucho miedo Y tenía mucho miedo ¿Quieres saber lo que vi con esas gafas? Ahí está, ahí está, ahí está Hoy te voy a arreblar mi secreto para ser un gran superhéroe Así que todas mis mañanas comienzo con una jornada de ejercicio Y uso esta máquina hasta que me canse Dale like si quieres que te siga enseñando mis secretos para ser un gran superhéroe Señor, ¿qué le pasa? ¡Vi un dinosaurio! ¡Corre por tu vida, mía! ¿Qué te pasa, mía? ¿Qué te pasa? ¡Ve un dinosaurio, señora! ¡Corre por tu vida! ¡Hice asustar a esa madre! ¡Qué lindo que haya visto un dinosaurio! ¿Tú crees que este señor hizo mal en asustar a las personas? ¡Duende, sal que ya te vi! ¿Por qué fue la duende? ¿Qué está buscando, mija? Por aquí acabo de ver al duende, señora. Yo también lo olí. Así que estas dos personas habían visto al duende. Comenta si crees que podrán atrapar al duende. La chica dio a luz en un parque. ¡Esa chica va a dar a luz! No soy doctor, pero la voy a ayudar. ¡Oye, ¿qué te pasa? Así que la chica decía que ya estaba a punto de dar a luz. El chico agarró su celular y le marcó la ambulancia. ¿Quiere saber lo que sucedió después con la chica embarazada? Este chico había salido de estudiar y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba llamando. Pero el chico tenía mucho miedo, pero de igual forma fue a investigar, pero el duende se había metido a su casa. Comenta si te gustaría que grabáramos dentro de la casa del duende. La cueva del duende. Papá, mire, hay un duende y se metió en esa cueva. Vamos a atraparlo, pues. Así que el chico fue a atrapar al duende. ¿Quieres conocer al duende más de cerca? Ay, no, 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 no Gracias por ver el video.